¡Me doy sus canarios! ¡Soy de tierra caliente, la quina de lo valiente! ¡Me doy sus suplidos! ¡Es momento de ponerme! ¡A disfrutar al máximo de un espectáculo que jamás podrás olvidar! ¡Horraje a olvidar! ¡A disfrutar al máximo de un espectáculo que jamás podrás olvidar! ¡A disfrutar al máximo de un espectáculo que jamás podrás olvidar! ¡A disfrutar al máximo de un espectáculo que jamás podrás olvidar! ¡Me doy sus canarios! ¡Me doy sus canarios! ¡Canarios! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de gente! ¡Qué belleza de pueblo! ¡Qué belleza de personas! ¡Esa noche estamos bien contentos de poder estar nuevamente con todos ustedes cerrando la ismoferia! ¡A disfrutar al máximo de un espectáculo que jamás podrás olvidar! ¡A disfrutar al máximo de un espectáculo que jamás podrás olvidar! ¡A disfrutar al máximo de un espectáculo que jamás podrás olvidar! ¡A disfrutar al máximo de un espectáculo que jamás podrás olvidar! ¡Si es que algún día te llegas a abrazar! ¡Porque si sigues con el cero de tu orgullo! ¡Que son de lunes no se te va a parar! ¡A disfrutar al máximo de un espectáculo que jamás podrás olvidar! ¡Que es lo que el sentido a la pena! ¡Esperado, por como lo posible condenar! ¡Ya lograste y te dijeron que bonita! ¡Es un ave muchacha y es un ave chalita! Es muy seguro que me siento mal Porque a mí me mandaste a la aventura Más que seguro que no pasa nada más Cuando he hecho tu recuerdo la verdad Y me presentas al que ser tu marido Si es que algún día te llegas a casar Porque si sigues con ese maldito orgullo Si usted Prinleta se pierda parada Si un día te llegas a casar Que ser tu marido